Dóplete así, ey sexy, ey sexy, ey sexy Dóplete así, ey sexy Dime lo que quieres tú 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 Oh shit, single in the mix You know I got the gift As I pull you so cold English right Yes, as I recite my notes like I'm in class Fuck that, grab the ass and she's ready to pack And we kissing on the past You know that, vulnerable and a problem with me I'd just rather take you out of VIP Back to my crib and we be bouncing like bones And we then doing this like devil and all You feel what you want on that molly As I chew on this brownie I just felt so, felt so, 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 so Lift it, lift it, lift it, lift it Dime lo que quieres tú, si quieres ir más tú Amareasas mucho, mucho aparición, aparición, mucho, mucho aparición Dime lo que quieres tú, si quieres ir más tú Amareasas mucho, mucho aparición, aparición, mucho aparición Jumping on the roof like I was Super Spider-Man Call me amazing, not treason I'm just three heathens, smoking on that even She ready to go, then she ready to bop Then she ready to drop, then she ready to drop Then she go, then she go, let it go Out of control, this is not my division So no, no, I just knew that I'm gonna blow Explode, lyrically more For y'all, twist one, or twist L's I don't care no more I'm so after, I'm stuck on the floor Pass, pass, passing, passing, passing And we just keep it Pass, pass, passing, passing, passing And we just keep it Dime lo que quieres tú, si quieres ir más tú Amareasas mucho, mucho aparición Parición, mucho, mucho aparición Dime lo que quieres tú, si quieres ir más tú Amareasas mucho, mucho aparición Parición, mucho, mucho aparición Parición, mucho, mucho aparición Dime lo que quieres tú, si quieres ir más tú Amareasas mucho, mucho aparición Parición, mucho, mucho aparición Parición, mucho aparición Parición, mucho aparición